Buenas tardes a todos. Gracias por participar de este nuevo webinar que estamos haciendo. Mi nombre es Matías Galían, Preventa de Cisco. Bueno, en el día de hoy vamos a estar revisando todas las soluciones de Data Center, o por lo menos las más importantes. Como bien sabrán, nosotros todas las semanas estamos revisando todas las tecnologías, esta semana pudimos revisar equipamiento industrial, y bueno, ahora vamos a estar revisando algunas soluciones de Data Center junto con dos especialistas, que son Gabriel Pérez Castro y Andrea Lim, que nos van a estar ayudando y obviamente presentando algunas soluciones y las promociones que hay para COVID, para la época actual que estamos cursando. Por favor, todas las consultas que ustedes tengan, utilicemos el chat, la vamos a estar revisando en breve, y bueno, cualquier duda que tengan, obviamente cuentan con nosotros para mitigarla y poder revisarla. Así que, Andrea, no sé si estás ahí. Sí, estoy por acá. Gracias Matías por darnos este tiempito hoy. No, por favor, gracias a ustedes. ¿Te paso el rol de presentador? Dale. Bien, está ahí, te transferí. Ok, perfecto. Acá estoy abriendo la presentación. Bueno, primero que nada, muchas gracias por acompañarnos esta tarde, todos los que están presentes. Mi nombre es Andrea, formo parte del equipo de Data Center en Cisco, y nada, la idea de hoy es charlar un poco sobre trabajar de forma remota. Creo que muchos de nosotros estamos en una situación tal vez parecida a lo que es esta foto, en mi caso particular, sin las criaturas, por ahí con un poquito más de café, estoy tomando más café últimamente. Pero puntualmente también hablar un poco sobre escritorio remoto, lo que es BDI, por qué las empresas lo están considerando en estos momentos, y por otro lado, qué es Hyperflex, cómo podría ayudar lo que es hiperconvergencia, lo que es una solución definida por software en el Data Center. Y por último, un bundle que está en Cisco ofreciendo ahora, justamente para que el diseño y la implementación de la infraestructura para la iniciativa de BDI sea mucho más fluida. Así que, bueno, en realidad lo que es trabajo remoto no es nada nuevo, es algo que estuvo subiendo en tendencia en los últimos años. No sé si están viendo bien el slide, si se está pasando bien. Cualquier cosa me dicen si es que se frisa. Es algo que estuvo en tendencia en algunos rubros, especialmente lo que es el desarrollo del software. Incluso es uno de los criterios de los milenios especialmente, de estar buscando trabajo. Cuántos días de home office se da en una semana. Pero hoy en día, trabajar de forma remota es muchas veces la única opción, o incluso una obligación. Puntualmente en Argentina hay más de 3 millones de personas ya trabajando de forma remota. Seguramente lo vieron en su propia organización o entre sus clientes. Entonces, la verdad es que ninguna empresa lo tenía previsto de tener. Estamos en una situación como de un cisne negro y nadie tenía previsto de tener el 100% o la gran mayoría de sus empleados haciendo home office. Entonces, acá cuando vemos que hay como un espectro muy grande de cómo están preparados para enfrentar esto. Algunos por ahí ya tenían a los empleados equipados con un laptop corporativo, con las aplicaciones que necesitan, con las políticas de seguridad necesarias para que tengan el mismo, la misma protección, tanto como desde su casa, como también desde, si es que trabajan, yendo a la oficina. Pero algunos por ahí no. Entonces, acá también comento que, si bien hoy la charla es sobre Data Center, Francisco también estuvo extendiendo muchas herramientas para que los empleados se puedan conectar de forma segura, comunicar con herramientas como webs, que es el que estamos usando hoy. Y por otro lado, bueno, con lo que hoy vamos a comentar, las herramientas para lo que es Data Center. Pero hoy en día, justamente por esta coyuntura, están muchas empresas pensando en usar BDI o lo que es escritorio remoto como parte del plan de una continuidad de operaciones. Y la razón es, a ver, antes de adentrarnos, ¿qué es BDI? Es básicamente, en vez de que las aplicaciones corran en una máquina del empleado, tenerlo centralizado en un Data Center, detrás del Firewall. Usualmente, bueno, los empleados van solicitando sesiones y en el Data Center hay un Desktop Broker, que puede ser una solución, por ejemplo, de VMware, Horizon, como también puede ser de Citrix. Y estas soluciones van asignando máquinas virtuales, escritorios virtuales a los empleados, a medida que lo van solicitando. En lo que es BDI hay dos grandes grupos, uno que es el persistente, es decir, todos los cambios que un empleado haga, queda guardado, no sé, cambia el fondo, baja alguna aplicación, queda disponible para cuando vuelva a estar entrando en sesión. Se ve mucho en lo que es oficina, en lo que es universidades. Y por otro lado, no persistente. Que lo que significa es que, bueno, cuando uno finaliza la sesión, todo vuelve a su estado original, como un papel blanco de nuevo. Esto se ve más seguido en lo que es Call Center. Entonces, algunas de las ventajas que se ve es, acá estoy pasando slide, no sé si se está viendo, pero alguna de las ventajas que se ve en lo que es BDI es que se puede acceder desde una amplia variedad de dispositivos. Incluso desde dispositivos personales del empleado, que muchas veces puede ser no tan poderoso o no tenga especificaciones tan altas. Y por otro lado, incluso, algunos dispositivos que son especialmente diseñados para BDI, que pueden ser los thin clients, los zero clients, o incluso tabletas. Que esto brinda mucha movilidad, como también, por otro lado, flexibilidad. Desde el punto de vista del equipo de IT, simplifica también mucho la gestión para que todos los parches, las actualizaciones, se puede hacer de forma centralizada en el data center. Así que, bueno, ¿qué implica para el data center? Tener todo este procesamiento, todas esas aplicaciones, ya no en la máquina del empleado, sino tenerlo centralizado en el data center. Bueno, una máquina necesita CPU, memoria, storage, para guardar los datos. Bueno, todos estos recursos también tienen que estar presentes en el data center. Como también hay que tener en cuenta lo que es la red, porque van a estar los empleados conectándose y la banda ancha tiene que estar preparada para poder acomodar eso. Entonces, estas son algunas de las preguntas que uno se hace cuando está diseñando un proyecto de BDI. Si el performance es óptimo para poder, para que la experiencia de un empleado, sumándose a esa sesión de escritorio remoto, si es igual o incluso mejor que usando la máquina, como también cómo puede ser fácil escalar y gestionarlo, incluso de forma remota. Entonces, acá es cuando hace mucho sentido mirar lo que es hiperconvergencia. ¿Qué es hiperconvergencia? Es básicamente tener en un mismo sistema integral los componentes necesarios para un data center. Lo que es storage, lo que es cómputo, como también lo que es red. Y también la parte de gestión, el dashboard. En vez de tenerlo todo por vendos diferentes, en silos, en gestiones diferentes, al tenerlo todo integrado, lo que facilita es tener una experiencia similar a la nube, pero en el on-premise. en una modalidad, en una solución, tipo appliance. Esto con lo que se busca es que sea simple. Incluso por ahí que las empresas, que, bueno, los equipos de IT están con muchas prioridades, poder, con no tanto conocimiento técnico, poder desde el dashboard, de una forma muy fácil, levantar las máquinas virtuales, gestionar la parte de storage, y expandir de acuerdo a sus necesidades. Así que acá lo que me gustaría hacer es profundizar un poco y comentarles un poco más la versión o la solución de hiperconvergencia en Cisco, que se llama Hyperflex. Bueno, Hyperflex es una solución que estuvo ya en el mercado por un tiempo, reconocido por CRN, Gartner, Forrester, y está basado en lo que es los servidores UCS. Así que tiene todo eso lo bueno de poder gestionarlo con Service Profiles, que son los templates a los que se aplican, y así tener rápidamente las configuraciones de los servidores. A eso se le suma la parte de un storage virtualizado, y así tenerlo integral, los elementos que se necesitan para un datacenter definido por software. También está preparado para muchas de las tendencias que tenemos ahora en nuestros clientes, que es contenedores, soporta Kubernetes, como también con lo que es Multinube, con Cisco Cloud Center, poder modelar por única vez las aplicaciones, y que se puedan mover de forma transparente entre el on-premise, como también en las diferentes nubes públicas. Así que a mí me gusta mucho este próximo slide, que es para ver un poco cómo es la arquitectura, cómo se vería una arquitectura de Hyperflex. Acá de Matías, no sé si es que lo ves, el slide. Es el último que estabas transmitiendo. Ok, dale, perfecto. Bueno, lo que es Hyperflex consiste en, primero que nada, ah, sí, ahí estoy viendo que se está mostrando, y acá sacó un poco el lápiz porque me gusta mostrarlo un poquito más dinámico. Primero que nada consiste en DOFAR Interconnect, que son switches top of the rack, que, bueno, viene también un poco evolucionado en lo que se basaba antes, que es UCS. Y a esto se le puede conectar como mínimo tres nodos de hiperconvergencia, y en estos mismos nodos, además de tener la parte de cómputo, que es CPU y memoria, también la parte de storage. Y esto va a lo mismo en todos los otros nodos. Y mediante software se ve todas estas cosas, todo este pool, como un pool de recursos. Entonces, agiliza mucho porque puedes tener las máquinas virtuales en diferentes nodos, y al estar distribuido, su naturaleza distribuida hace que podamos tener un IOPS consistente. Y bueno, al estar basado en lo que es el FAR Interconnect, poder tener un QS garantizado, como también una baja latencia. Ahora, todo lo que es, lo que uno se espera de una solución de storage empresarial, lo tiene ya incluido, embebido, sin necesidad de conectar a un storage externo, sin necesidad de conectar a un sistema de backup externo. Ya tiene incluido la parte de replicación, la parte de duplicación, compresión, y si se cae alguno de estos nodos, automáticamente hace rebalanceo entre los nodos que quedan sobrevientes, por así decir. Y una vez que tengamos el repuesto, es ponerlo, aplicarle los service profiles, las configuraciones, para tenerlo online de la forma más rápida posible. La gestión se hace desde el dashboard en la nube de Cisco de InterSight y después voy a hacer una demo para mostrarles un poquito más, pero está muy bueno porque desde ahí se puede abrir casos de TAC y llevar también toda la información de log para, bueno, llevar a una resolución más rápida. Y al ser todo en su totalidad de la parte de storage, cómputo y red diseñado, integrado por Cisco, tener solo un punto de soporte para la infraestructura de TAC center. Eso es muy importante. Algunas de las otras cosas que quiero mencionar es que, bueno, tienen la flexibilidad de que si a medida que van creciendo se ven que solo necesitan más recursos de cómputo, la posibilidad de agregar solo nodos de compute only. Y por otro lado, también si el cliente cuenta con una solución de storage externo, poder conectarlo mediante el Fabric Interconnect. Así que esta es una idea general, lo que sí, profundizar en algunos puntos interesantes. En lo que es scalabilidad, se arranca de tres nodos en lo que es el Hyperfect Core y en un mismo clúster se puede crecer hasta 64 nodos. O incluso si hay algún cliente con menos necesidades en cuanto a la cantidad de cómputo de storage, está lo que es el Hyperfect Edge y eso lo bueno es que el mínimo de dos nodos entonces puede ayudar para esas necesidades o incluso para las empresas que tengan empresas o oficinas satelitales. Entonces, tener ahí también la parte de procesamiento y poder gestionarlo todo desde el dashboard de InterSite. por otro lado la parte de disponibilidad es algo súper importante podríamos estar horas hablando de eso pero para hablar digamos de un pequeño resumen se puede configurar en lo que es la disponibilidad local factor de aplicación tres o dos y eso lo que significa es que cada dato se copia en tres nodos diferentes. Esto es sumamente importante en lo que es BDI y escritorios remotos porque no se puede perder los datos por si no ahí el empleado no puede acceder más a sus aplicaciones que necesita los datos que tenía guardado. Entonces, tenerlo ya embebido integrado este factor de replicación lo hace muy útil y por otro lado también tiene incluido la parte de replicación entonces si tenés dos clusters en dos sitios diferentes la posibilidad de replicarlos de una forma sincrónica y así tener lo que es el disaster recovery e incluso si hay algunas aplicaciones de emisión crítica está la posibilidad de hacer un stress cluster que bueno esto lo que hace es una replicación sincrónica en tiempo real que es para asegurar un máximo protección y esto si necesita o tiene más requerimientos en cuanto a latencia y lo que es la red. Por último la parte de intersite sí comentarles de que después voy a hacer una demo pero hay algo que es sumamente importante que es el chequeo de compatibilidad entre el hardware el sistema operativo y el software esto es algo sumamente importante en el data center muchas veces se toma mucho tiempo viendo las documentaciones para ver que entre las diferentes versiones el firmware si está todo bien en lo que es compatibilidad y tenerlo de una forma muy fácil de ver en el dashboard puede ayudar un montón para hacer un traqueo de esto así que ya tenemos como un panorama general de lo que es Hyperflex y también lo que es BDI porque las empresas lo están mirando actualmente y acá sí les quiero contar un poco cómo es el bundle que Cisco está poniendo a disposición para apoyar a que se pueda tener más rápido esta infraestructura para los clientes que estén pensando en implementar BDI así que ¿qué fue lo que hizo Cisco? básicamente bueno cuando empezó la pandemia vio que puede haber más demanda de infraestructura para apoyar lo que es BDI entonces lo que hizo fue crear configuraciones presaiciadas para tener los recursos necesarios para 500 o también para 1000 usuarios de BDI de escritorios remotos y esto lo que consiste serían tres nodos de hiperconvergencia Cisco y un nodo de solo cómputo e incluso si pues a medida que vayan creciendo las necesidades lo único que hay que hacer es agregar nodos adicionales para ir expandiendo de a 100 usuarios la idea es que con esto y con Hyperflex al ser fácil agregar nodos es algo como un Lego algo modular y desde el dashboard ir expandiendo el cluster este sizing se basó en 500 knowledge workers que después voy a contar un poco más cómo es y cuánto es el recurso que se asigna a cada usuario y tenemos alianzas con Citrix con VMware que son los más usados en estos en lo que es BDI entonces algo que quiero mencionar es que además de la infraestructura en sí se proporciona 180 días de forma gratuita acceso al intersite entonces la idea es que desde el dashboard de forma remota puedan tener visibilidad de la infraestructura y bueno esto es del lado del BOM por así decir por otro lado lo que hizo Cisco es desde el lado de fábrica tener preparados los materiales para así tener un lead time más agilizado el target es de dos semanas FOB esto va a depender un poco de la demanda también de la escumilidad de los materiales pero bueno la idea es agilizarlo lo más posible especialmente a ciertos rubros como es salud sector público y educación así que ¿qué sería un knowledge worker que es lo que se basó para hacer el sizing de 500 usuarios? son gente que usan el suite de office para mandar correos usar excel ppt y que bueno hacen multitasking con un navegador sería el usuario en una oficina acá tenemos los recursos que se asignan a cada máquina virtual en cada escritorio y recién comenté que serían cuatro nodos y que ya configurado con un factor de replicación tres como había comentado para que haya disponibilidad de los datos y esto lo que significa es que puede soportar que una caiga sin afectar la continuidad del escritorio remoto algo a tener en cuenta es que estos bundles estas configuraciones son estáticas si el día de mañana me comentan che bueno tenemos clientes que tienen necesidades de BDI pero por ahí tienen usuarios empleados que necesitan aplicaciones más performantes que necesitan más recursos puede ser el suite de adobe o edición de videos se me ocurre también lo que es autocad tenemos herramientas de sizing para diseñarlo acorde lo que si no estaría dentro de este bundle para lo que es un shipping más rápido está la posibilidad de agregar GPUs como spares también y en el caso que se requiera también lo bueno es que tenemos VMware Horizon en el GPL de Cisco así que lo podemos cotizar y con Citrix tenemos una integración bastante interesante directamente desde Hyperflex para conectarse con Citrix Cloud lo que si no lo tenemos en el GPL así que la cotización se hace con un canal de distribución de Citrix así que eso es todo lo que les quería contar un poco lo que es bueno lo que estamos viviendo ahora teletrabajo las herramientas que se están usando lo que es BDI también como es el bundle antes de pasar el micrófono a Gabriel si les quiero comentar un poco mostrarles un poco cómo es el dashboard de Intersight que está en la nube y acá si les quiero comentar algo muy importante que es el Intersight base es gratuito para todos los clientes que hayan comprado servidores de UCS y también lo que es Hyperflex esto ya tiene algunas funcionalidades ya incluidas es cuestión de que el firmware esté compatible y que conectarlo con la nube de Cisco y desde ahí ya tienen un montón de cosas se puede abrir casos de TAC de ahí tener una visibilidad de cómo es la salud de Data Center entonces acá lo que quiero comentar es que bueno si tienen clientes que les vendieron servidores UCS en el pasado es una herramienta que se les puede proponer al cliente en este momento para tener monitorear su infraestructura desde casa y que se puede acceder de forma gratuita incluso se puede pedir trials para los tiers de suscripción más altos como es Essentials entonces esto es lo que además de las cosas que tiene base tiene otras cosas que bueno por ejemplo el check del compliance en lo que es compatibilidad de hardware y esto me encanta después lo voy a mostrar que se pueda hacer un capacity planning del storage que es algo muchas veces muy difícil saber de ahora a seis meses un año cuánto storage voy a necesitar cómo planear la expansión de los recursos bueno tener como apoyo como una herramienta los datos para poder planear todo esto y algo muy interesante también que se tiene acceso al app de InterSite para poder ver y monitorear desde el celular así que ahora les quiero mostrar un poco el dashboard voy a pasar a la computadora ok bueno este es el dashboard de InterSite y lo que a mí siempre me gusta hacer es ver si tiene dark mode así que sí podemos tenerlo oscuro pero bueno en esta primera página podemos ver como un panorama de cómo es la salud de nuestros servidores nuestros clusters de Hyperflex como también nuestros switches para InterConnect y acá lo bueno es que también se pueden crear diferentes vistas para ir agregando la información que se quiera ver algo que me gusta mucho mostrar es que bueno acá podemos adentrarnos un poquito más al clúster de Hyperflex ver por ejemplo voy a mostrar este que está en RTP que sería en Estados Unidos acá tenemos un poquito más de información en este clúster tenemos ocho nodos actualmente están bien metiéndonos acá pudimos ver justamente lo que les comentaba recién sobre el Capacity Planning del Storage así que hasta el día de hoy usamos esta cantidad y lo bueno es que podemos ver a lo largo del tiempo una predicción de bueno cuánto se estaría usando si seguimos esta tendencia por otro lado también podemos ver a lo largo del tiempo cómo fue el IOMS entonces acá tenemos la vista del clúster pero si queremos adentrarnos un poquito más y ver bueno qué está haciendo o cómo está cada uno de los nodos lo podemos hacer acá me estoy metiendo y acá podemos ver los diferentes componentes que hay lo que es los discos lo que es bueno las memorias y en el caso de que haya alguno que el sistema detecte que esté fallado o que no responde lo muestran rojo entonces ahí lo que podemos hacer o si se cayó un nodo directamente es abrir un caso de TAC directamente de esta herramienta entonces directamente le pasa el número serial y chupa la información del log y bueno así para que se puedan comunicar y resolver este problema de una forma más ágil esto es lo que les comentaba recién de la compatibilidad al parecer acá en este caso ya se validó está todo bien pero en el caso que no se puede chumpear por acá ver cuál es el sistema operativo y también entre los diferentes componentes qué es lo necesario para hacer para que sea compatible esto es una herramienta que me parece muy útil por otro lado desde acá se pueden hacer instalaciones de Hyperflex que les voy a mostrar muy rápidamente básicamente qué es un Service Profile es todas las configuraciones voy a ir un paso más atrás y mostrarles lo que es Policies cuando uno está poniendo en marcha un servidor o incluso la parte de Storage todas las configuraciones lo pueden por ejemplo guardar en un template las credenciales de vCenter el servidor del DNS de NTP y con esto juntarlos en un en un perfil y aplicarlo a un clúster o de Hyperflex o a un servidor es cuestión de seguir los pasos y llenándolos y también incluso se puede hacer con alineado a lo que es DevOps con Python y Ansible como alineado a que bueno a tenerlo todo automatizado eso hay una página de Cisco que se llama DevNet que hay muchos ejemplos de cómo se puede hacer que la verdad está muy bueno y y esto es un poco lo que lo que se viene a hacer muchos de los desarrollos nuevos de Cisco se están haciendo a InterSight incluso es un preview es como una versión beta pero se pueden conectar con cosas que no son Cisco incluso con Pure Storage ya está la posibilidad de conectarlo entonces la idea es que sea fácil tener una vista general de lo que es el Data Center así que nada espero que esto les haya sido útil e informativo cualquier cosa cualquier duda sobre este tema sobre BDI como sea el bundle le pueden avisar a Matías a los chicos de Solution como también a mí así que ahora paso el micrófono a Gabriel así nos cuenta un poco cómo son las herramientas que se podría usar para asegurar la experiencia y el performance de las aplicaciones críticas buenísimo André buenísimo bueno muchas gracias ahí algunas algunas consultas Gabriel ya estuvo respondiendo que nos fueron enviando la presentación Ovaldo va a estar para el día de mañana así que mañana sí por supuesto le podemos mandar a todos el link con el acceso y no hay ningún problema así también como el contacto ahí Gabriel les envió su correo pero igualmente nosotros también le vamos a mandar nuestro correo por cualquier consulta así que a disposición Gabriel te paso el mando ok ¿ya quedé como presentador? sí sí Gaby ahí te lo ahí te lo pasé bueno primero buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar como explicaba el Matías al principio y Andrea vamos a estar André si querés cerrar la cámara porque se te ve súper grande vamos a estar hablando sobre los recursos que Cisco pone a disposición de los clientes a través de ustedes que son nuestros canales en todo lo que tiene que ver con esta situación tan compleja como es la situación que nos da el COVID-19 en lo particular vamos a hablar de los recursos que la unidad de negocios de Data Center las unidades de negocios de Data Center están poniendo a disposición de los clientes André habló y explicó muy bien todo lo que tiene que ver con la parte de VDI con la parte del bundle de Hyperflex si queda alguna duda por favor manden un correo a André o a mí y lo respondemos pero la idea es que en general es que los clientes tengan rápidos recursos de hardware y ¿cómo se llama? y que puedan contar con esa infraestructura para hacer el deployment de soluciones de VDI acompañados de lo que tiene que ver con Intersight ¿no? ahora vamos a hablar un poquitito de la otra parte ¿no? de la parte que no tiene que ver con la infraestructura propiamente dicha si el cliente ya tiene la infraestructura ya tiene el hardware ¿cómo hacemos para asegurar para darle la seguridad a los clientes de que las aplicaciones tanto VDI como cualquier otro tipo de aplicación están performando correctamente hoy la digitalización se vio como acelerada como empujada por esta enfermedad global por esta pandemia que no hace distinciones y los procesos de digitalización se fueron acelerando muchísimo entonces hoy el tema de las aplicaciones pasa a tener un rol mucho más protagónico que lo que tenía antes voy a compartir pantalla para 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 mostrarles una breve presentación como para charlar un poquitito de algunos de estos dos de estos dos productos y después no tan bien como André pero voy a mostrar algunas pantallas de las herramientas o de los productos para que ustedes se vayan familiarizando y vayan entendiendo cómo cómo funcionan ¿no? la idea es un poco asegurarnos la performance de la aplicación monitorear la experiencia de usuario de las aplicaciones críticas ¿no? entonces para eso vamos a hablar de dos productos que a mí me gusta decir que cada uno de estos productos tiene muchísimo valor cada uno per se ¿no? como solución pero cuando se suman cuando se integran y se integran lo que tiene bueno es que tienen nivel de integración la suma de los dos no es no es uno más uno no es dos sino que uno más uno es mucho más que dos parezco Sandramianovic o Celeste no me acuerdo pero la idea es que la integración de los dos productos realmente nos dé mucho valor esperen porque voy a ser así no voy a estar viendo si hay alguno que levante una mano o que esté haciendo la pregunta porque voy a poner la pantalla la pantalla full de la notebook le damos un seguimiento Gaby así que cualquier cosa te vamos a avisar dale si no voy a tratar de entrar no soy tan tan especialista como André con tantos dispositivos y demás pero voy a tratar de entrar en la iPad y voy a ver si por la iPad lo puedo ver entonces un poquito de introducción hoy las aplicaciones realmente son el negocio realmente las aplicaciones son el negocio y la experiencia digital la experiencia el concepto que se habla tanto de experiencia de cliente customer experience hoy es digital hoy se hace a través de aplicaciones la realidad es que es importantísimo esa primera experiencia digital esa experiencia digital porque es la que termina driviendo y la que termina vehiculizando la transformación digital y la que termina generando el revenue generando el customer satisfaction entonces hoy la aplicación está en el centro negocio de los clientes hace un par de veces estuvimos en una capacitación interna de Cisco y la vicepresidenta número uno de venta global de data center dijo nos tenemos que convertir en una organización application centric es importantísimo que podamos estar cerca de la aplicación ¿no? ahora qué pasa en el mundo de las aplicaciones muy escueto después si quieren podemos puntizar y podemos hacer a lo mejor un seminario de una hora para hablar de lo que pasa en el mundo de las aplicaciones y la infraestructura que la soporta pero la realidad es que este mundo de las aplicaciones y de las infraestructuras cada vez es más complejo ¿no? cada vez es más difícil cada vez explota más diversas razones ¿no? ahí se está viendo un incremento pero exponencial del crecimiento de las aplicaciones de la interdependencia de las aplicaciones hay un estudio que se hizo y que hoy día las aplicaciones tienen un porcentaje de interdependencia entre sí promedio de un 20 21% y se espera que en los próximos dos años eso crezca hasta el 50 o el 80% o sea las aplicaciones van a ser cada vez más dependientes entre sí y cada vez van a crecer más y esto se da también porque las compañías las empresas las organizaciones cada vez más adoptan modelos o frameworks de desarrollo modular ¿no? todo esto el tema de microservicios soportados por el advenimiento de todo lo que es la parte de contenedores entonces pensemos en un mundo o en un escenario de aplicaciones cada vez más distribuido aplicaciones corriendo en el data center principal el data center core el data center edge en el borde en la nube y teniendo que controlar todo ese flujo de datos y de y de aplicaciones ¿no? entonces esta es la realidad que nos toca vivir y y el impacto que tiene en el en el cliente o en el o en el negocio en realidad que la aplicación performe de manera pobre que no tenga una buena aplicación es altísimo es altísimo hay innumerable cantidad de de estudios que que hablan de cuál es el impacto económico directamente económico yo tengo un par de slides que que no están en esta en esta presentación pero para que se den unidad más del 50% de las de las de las personas dicen que están son capaces de o están disponibles a pagar un poco más por un por un por el servicio o el bien que están comprando si reciben una mejor experiencia digital el 50% de las personas están dispuestas a cambiar de proveedor si el servicio digital que reciben no es el bueno una hora de que de la falla promedio en el mundo es entre 600.000 y un millón de dólares en el mundo ¿no? de de pérdida ¿no? entonces el impacto que tiene el en el customer experience en la en la en la satisfacción del cliente en la experiencia del cliente una aplicación que no performan correctamente es altísimo y lo que tiene de bueno eso es que todo lo que es lo que lo que conlleva la experiencia ¿no? de de digital de un cliente a través de la aplicación lo que tiene lo que está relacionado con performance y con disponibilidad es te diría que el 60 70 80% de los casos en donde hay un problema de 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 por la por la performance y esas dos variables están atadas directamente a lo que es ti a lo que es tecnología después hay un montón de otras variables si la aplicación está bien personalizada si la aplicación está bien desarrollada si la aplicación tiene un vínculo entre el el mundo físico y el virtual hay un montón de otras cosas que hacen a la experiencia digital a través de las aplicaciones ahora disponibilidad y performance directamente le pegan a tecnología y tecnología responsable entonces ¿cómo ayudamos a nuestros clientes a los a los a los a los a los gerentes de tecnología de infraestructura de comunicaciones tener control a poder tener visibilidad governance de esas variables para poder dar y poder asegurarse que la experiencia digital de sus clientes finales va a ser óptima ¿no? entonces realmente lo bueno lo que decíamos hoy el mundo está cambiando y y y la y la demanda de las aplicaciones es realmente impredecible y ahora con esta con esta situación de pandemia realmente muchísimo más acá hay algunos ejemplos por vertical de lo que está pasando ¿no? en financial services el incremento de transacciones ¿no? de lo que es aplicaciones de hipotecas de seguros en la parte de health care toda la parte de el acceso a los registros de pacientes cada vez más programas digitales los gobiernos cada vez se mueven más hacia las plataformas digitales lo estamos viendo hoy tenemos que pedir un permiso para en esta situación de coyuntura tenemos que pedir permiso para poder circular entramos a una página web tenemos que pedir este permiso para para ir a visitar a un padre o para asistir a un padre tenemos que pedir una entrar a una página web entonces realmente esto esto este es el nuevo el new normal como estamos hablando hoy ¿no? entonces ¿cuáles son los los de todo esto que estamos hablando ¿cuáles son los los que están en top of mind de los clientes? lo que están ahí en lo que los clientes están pensando están queriendo tener y bueno asegurarse la continuidad del negocio ¿no? en tiempos que realmente son impredecibles ya en el normal que teníamos antes de la pandemia los crecimientos y las variaciones y las variables eran impredecibles ahora con esto es muchísimo más en el caso del BDI asegurarse y haciendo un vínculo con lo que estaba hablando Andrea hace unos minutos asegurarse ¿no? que la performance de los ambientes de BDI realmente sean los adecuados para que la adopción de esas tecnologías y para que la productividad de esos de esos empleados que están accediendo a las plataformas de desktop virtuales sea la correcta incrementar la eficiencia ¿no? en cuanto a lo que es el uso de los activos de TI ¿no? porque la billetera o el presupuesto cada vez es más estrecho cada vez está más acotado nos piden la máxima de siempre que venimos escuchando o por lo menos yo vengo escuchando hace 25 años que trabajo en el rubro tengo que hacer más por lo mismo o muchas veces más por menos por menos dinero o menos recursos entonces tiene mucho que ver con la complejidad utilizando las cosas y por último hacer leverage de todo lo que tiene que ver con la parte de software y la parte de automatización para poder habilitar todos estos cambios ¿no? entonces ¿qué es lo que necesitamos para asegurarnos que la aplicación la performance de la aplicación? ¿cuál es la la propuesta de Cisco? la propuesta de Cisco es conjugar unir dos productos que tienen scopes parecidos alcances parecidos pero con con realidades bien distintas con objetivos bien distintos ¿no? tienen cada uno de ellos tiene tiene un objetivo un foco en particular pero pero son parecidos y que la integración tiene que tener algo que ahora vamos a ver más adelante que es lo que se llama la que la infraestructura sea application aware o que esté que esté consciente de lo que está pasando con la aplicación ¿no? entonces esos dos productos son Cisco World Optimization Manager y el famoso AppDynamics ¿qué nos da? ¿qué nos da esto? nos da visibilidad total del stack ¿no? de tener una visibilidad desde la aplicación hasta el el fierro que está corriendo y esto no es solamente para el on-prem es para el on-prem y para la nube ¿no? ¿qué es lo que también nos da? nos da todo lo que tiene que ver con la parte de analíticos asistidos por inteligencia artificial ¿no? ya poder entender monitoreo la administración de todas estas herramientas por todo lo que estábamos hablando de cómo se ha complejizado del incremento exponencial de las aplicaciones si tenemos las mismas personas o los mismos recursos y cada vez nos cuesta más capacitarlos si no empezamos a automatizar si no le empezamos a dar inteligencia a las herramientas es muy difícil que las personas puedan administrar todo este caos que se está generando y el paso siguiente de la visibilidad y del monitoreo asistido por inteligencia artificial es obviamente la automatización poder automatizar la mayor cantidad de tareas repetitivas o de tareas que se iteran o de tareas que pueden ser automatizadas de forma tal de liberar el tiempo y de asegurar la performance ¿hay alguna pregunta Matías que se estuvo generando? yo no estoy viendo la pantalla del Webex no, por ahora estamos bien ok entonces ¿qué es lo que me trae lo que me trae Cisco World Optimization Manager ¿no? para que lo entendamos es como tener un operador de mi de mi infraestructura 124 los 365 días del año mirando y analizando más de 25 variables en cada una de mis infraestructuras para poder estar revisando la performance el costo y el compliance entonces es realmente muy poderoso Ciguan porque es una herramienta que está todo el tiempo monitoreando cómo estoy utilizando mi infraestructura y de vuelta mi infraestructura on-prem y mi infraestructura en la nube y está todo el tiempo analizando el uso de esa infraestructura viendo cómo está performando y a su vez está haciendo sugerencias para que ya sea de manera automática o de manera manual podamos realocar recursos podamos reorganizar los recursos de forma tal que y el objetivo es que cada una de las cargas de trabajo tengan los recursos que necesita en el momento que necesita ese es el desafío y por eso pasar después a la automatización a través de un motor de decisión en real time porque se le da la potencialidad o la herramienta tiene la potencialidad de poder automatizar la asignación de recursos de vuelta de forma tal que cada carga de trabajo tenga los recursos que necesita en el momento que necesita cuando hablamos de recursos no hablamos ni más ni menos que de ciclos de procesamiento de memoria y de disco ok entonces ahora qué pasa si yo a la aplicación o la carga de trabajo no le doy los recursos que necesita no le doy los virtual cores no le doy la memoria no le doy el storage tengo un problema de performance claramente la aplicación no performa como debería entonces se resiente la experiencia digital de los clientes ahora qué pasa si yo como muchas veces pasa y nos pasa a todos que estuvimos en un data center si hay que implementar esta aplicación bueno qué dice y no y esto necesita no sé 16 virtual cores ponerle 64 por la duda porque no voy a estar fijándome no tengo tiempo no tengo recursos ponerle el doble y cuánta memoria necesita 250 bueno poner ¿cuántas tonas necesita? son de 100 200 g bueno ponerle 500 entonces eso que están acostumbrados estamos a hacer genera también que cuando yo aprovisiono y le doy a la aplicación más recursos de lo que la aplicación utiliza el efecto es la aplicación va a performar pero voy a estar malgastando los recursos de la compañía y ahora lo hablaba hoy con una persona de Turbonomics imagínense hoy en un escenario en donde los presupuestos están muy acotados y los clientes están contando y fijándose en qué van a gastar y si residen gastar en infraestructura porque están teniendo problemas de performance ¿en cuánto tiempo hoy las empresas de hardware van a entregar hoy realmente productos de hardware porque esta pandemia no solo afectó a todos sino que también afectó a las fábricas entonces se está trabajando mucho para hacer la eficiencia de las entregas pero definitivamente las entregas no de sí que estoy hablando de la industria en general se van a ver afectadas entonces hoy para clientes que realmente tienen un problema de performance o un problema de hacer crecer su infraestructura poder lograr eficiencia y poder estudiar realmente cómo están utilizando su infraestructura para poder liberar recursos y sin gastar o sin esperar a que venga un hardware tres, cuatro, cinco meses tener ciclos de procesamiento de memoria y el saneamiento disponibles de manera automática es realmente un valor muy grande entonces volviendo al tema de VDI y de lo que hablaba Andrea al principio digo cuáles son los desafíos comunes que tienen esos entornos de VDI son sensitivos a la latencia son sensitivos a los problemas de performance se hace un sobreaprovisionamiento ineficiente de lo que es la infraestructura las herramientas de VDI hoy en día todas Ori, Citrix BIM, la que sea no optimizan no tienen adentro recursos para optimizar el pool de recursos y los clúster esa parte se dedica muy bien a levantar las máquinas virtuales o los virtuales pero realmente la automatización de toda la infraestructura que está abajo para soportar esas soluciones virtuales no están siendo contempladas y obviamente terminan llegando a un problema de experiencia de los clientes entonces poder transicionar a lo que hablábamos antes de remote workers asegurándonos la performance de esos de esos ambientes de VDI con CWOM hay específicos beneficios para cada uno de los tipos de de estos virtuales que hay ya sean de estos persistentes de estos no persistentes o todo lo que tenga que ver con VDI en infraestructura de nube no voy a pasar porque son muchos pero esta esta presentación se las vamos a compartir y ustedes cuando tengan una conversación con sus clientes y estén presentando quieran presentar CWOM específicamente para poder hacer eficiencia también en soluciones de VDI y van a poder contar con los beneficios entonces les hablé un poquitito de lo que era CWOM para que son los beneficios ahora vamos a hablar un poquitito de la integración entre CWOM y AppDynamics después vamos a hablar un poquitito de AppDynamics pero la idea es que entendamos que CWOM y AppDynamics se integran tienen la capacidad de poder compartir información y ese compartir información lo que nos permite cerrar brechas poder cerrar brechas en el sentido de que CWOM es una herramienta que se dedica a mirar la infraestructura y los recursos de la infraestructura y AppDynamics es una herramienta que se dedica a mirar la performance de las aplicaciones entonces cuando yo puedo unir esos dos mundos y cuando yo puedo saber qué aplicación está corriendo en qué infraestructura y uno esos dos mundos y me digo esta es la aplicación esta es la infraestructura y veo en una sola pantalla el escenario completo es donde ahí empiezo a tener lo que nosotros llamamos Application Aware Infrastructure entonces esto nos genera un montón de beneficios en promedio 20% de lo que es el incremento de la utilización de la performance y ahorros de un 30% entonces como ven acá y ahora lo vamos a ver en las demos espero que no se me hayan caído podemos traer lo que es el Customer Journey o el Application Journey desde el Business Applications hacia la infraestructura que está armado en AppDynamics lo podemos traer a Sibon para poder hacer el correlato y poder rápidamente ver cuál es la infraestructura asociada desde el lado de la aplicación hacia la la infraestructura entonces como resumen para empezar a entender y empezar a separar Sibon me permite tener la visualización de los recursos de las dependencias de los recursos en la aplicación entonces hace 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 foco en la aplicación en la infraestructura puedo ver dependencias de recursos puedo ver cómo se está utilizando me meto adentro de la infraestructura y realmente tengo un conocimiento profundo de cómo la aplicación está utilizando los recursos me permite automatizar lo que es el aprovisionamiento la alocación de recursos eso es importantísimo no solamente me sugiere los cambios visualiza tiene la visibilidad me lo sugiere sino que además me permite automatizar asignación de recursos como decíamos antes ¿para qué? para que la aplicación tenga el recurso que necesita en el momento que necesita y así poder hacer una optimización continua y bajo demanda de los recursos mientras que AppDynamics me complementa es el complemento lo que me permite es ver la dependencia pero de las aplicaciones ya me paro un nivel más arriba y ya me estoy parando en el nivel de aplicaciones y veo la interdependencia de las aplicaciones detecto anomalías que me generan o que me pueden generar problemas de performance porque lo que tiene de bueno AppDynamics es que predice o que se para apenas detecta un cambio en lo que es la performance me avisa y realmente me permite llegar hasta la línea de código muy rápidamente para entender cuál es esa línea de código en la aplicación que me está generando ese problema de performance de esa manera me permite continuamente no solamente como si hubo me permitía optimizar los recursos la infraestructura AppDynamics me permite continuamente hacer un continuo optimización de lo que es el deployment de la aplicación no el deployment el desarrollo de la aplicación vamos a hablar un poquitito de lo que es la la oferta o el recurso que se le que se pone a disposición desde el lado de CWOM después pasamos rápidamente a AppDynamics y le muestro algo de las herramientas en el caso de CWOM lo que estamos haciendo es estamos ofreciéndole a las organizaciones que lo que lo pueda hacer a través de ustedes y que necesitamos que los clientes lo hagan a través de ustedes canales de Cisco una una licencia la licencia full de evaluación una licencia de evaluación de CWOM por de 30 a 90 días realmente después el cliente se toma 90 días el motivo de esto es poder facilitarle a los clientes durante 90 días la utilización de la de la versión full de CWOM para que en estos momentos críticos en donde las aplicaciones tenemos que estar seguros que las aplicaciones performan correctamente los clientes puedan utilizar CWOM y puedan realmente saber que todos los recursos están siendo siendo debidamente utilizados ¿hay alguna consulta alguna pregunta? perfecto el proceso para poder obtener estas ¿cómo se llama? suscripciones de evaluación es súper sencillo algún cliente si ustedes tienen algún cliente en el cual creen que esta oferta o CWOM los puede llegar a ayudar se contactan con nosotros nosotros nos ayudamos a llevar el proceso adelante y en dos días ya se le se le da acceso a LOBA para que ustedes puedan ayudar al cliente a implementar la implementación de CWOM es extremadamente sencilla al punto de que lo pueda lo hice yo imagínense si lo hago yo hay muchos de las audiencias que me conocen saben que no soy muy ducho cuando se trata de meter mano en los cierros y lo pude hacer tranquilamente con lo cual realmente es muy sencilla no requiere agentes la implementación de CWOM no requiere en absoluto con lo cual realmente es una implementación muy rápida muy sencilla y lo que digo siempre enseguida esta herramienta enseguida le empieza a traer valor al cliente porque a las 3, 4, 5 horas ya está sugiriendo cambios en la infraestructura ya está sugiriendo mejoras en la utilización de esa infraestructura con lo cual es realmente una solución para tener en cuenta y para llevar adelante vamos a para aquellos que no conocen AppDynamics esto es un poco de lo que hablábamos antes el crecimiento exponencial lo que ha explotado y se ha complejizado el mundo de las aplicaciones y esta realidad que se vive entre funciona mal algo no estamos vendiendo correctamente la aplicación de despegar de mercado libre la aplicación móvil no realmente no estamos teniendo los conversion rates que necesitaríamos por un lado del negocio y por el lado de la aplicación los tiempos de respuesta están creciendo y no sé cuál es el impacto o sea hoy ya la aplicación hace un pedido a la base de datos y en vez de tardar en segundos tarda 35 pero yo no sé cuál es el impacto que tienen los clientes esta brecha que hay entre el negocio y la aplicación bueno un poco la idea es con AppDynamics poder entender qué es lo que está pasando saber qué es lo que está pasando y entender por qué está pasando esto digo realmente esa es un poco la propuesta de valor de AppDynamics de forma tal de que AppDynamics lo que provee y esto lo digo siempre es buenísimo es el journey del cliente o sea una vez que se implementa en el ambiente de las aplicaciones AppDynamics se inyecta AppDynamics AppDynamics sí necesita es como una gente se inyecta líneas de código en la aplicación empieza a recabar información y empieza a detectar de manera automática a detectar a descubrir y a correlacionar usuarios transacciones de negocios y realmente identifica esas transacciones crea lo que se llama un baseline de la performance y empieza a detectar desviaciones en la performance empieza a detectar cuando la performance de una aplicación empieza a a ser cada vez a degradarse más sería la palabra entonces es importantísimo tener en cuenta que esta solución que es una solución que se engloba dentro de que es una APM esta semana acaba de salir el cuadrante mágico de Gartner del 2020 de APM me encanta porque la competencia yo lo acabo de ver la competencia una de los competidores más acérrimos que tenemos en lo que tiene que ver con APM pone la publicidad por tercer año consecutivo estamos líderes en el cuadrante mágico de Gartner ahora vamos a salir nosotros con APDynamics es decir por séptimo creo que séptimo o octavo consecutivo APDynamics está dentro de lo que es el cuadrante mágico de Gartner de soluciones de APM entonces este es el escenario poder entender realmente cómo la aplicación está performando y rápidamente detectar anomalías para poder en tiempo real poder saber cómo está impactando esa anomalía y cómo detectar de manera quirúrgica el problema y resolverlo rápidamente ¿no? y obviamente después toda esa información volcarla esto también es una característica que tiene APDynamics volcarla a dashboards para que en tiempo real podamos explotar toda esa información y podamos tomar decisiones de negocios acorde a la a la performance y a los resultados de la de la aplicación entonces no es solamente la visibilidad de cómo performa la aplicación sino también cómo puedo explotar esa esa data que me da la aplicación para poder tomar mejores decisiones de negocio ¿cuáles son los beneficios o los recursos que estamos poniendo a disposición de los de los clientes de APDynamics? bueno me llega en whatsapp diciendo que estoy hablando muy rápido pero pero nada gracias Pelu pero es mi es mi forma de ser de hablar y además no me quiero pasar mucho el tiempo de de la hora que teníamos armada entonces por eso estoy tratando de meter toda la información en el tiempo que teníamos entonces les decía para los que son clientes o no clientes o clientes existentes y clientes nuevos de APDynamics estamos poniendo a disposición 100 licencias de APM para que puedan monitorear sus aplicaciones las licencias van a estar disponibles desde que se lanzó el programa a mediados del mes pasado a finales del mes pasado hasta el 15 de julio quizás se extienda por ahora hasta el 15 de julio entonces clientes que necesiten monitorear aplicaciones vamos a estar poniéndole a disposición 100 licencias de APDynamics APM corriendo las controladoras en versión SAS no en versión local ¿no? acceso a la parte de consultas técnicas acá hay algunos temitas un poco más más complejos que quizás como ejemplo todo lo que tenga que ver con la parte de iniciar una empresa agreement con APDynamics entonces hay algunos beneficios en cuanto a temas de pago temas de financiación tanto para lo que son los CEAS como para lo que son los contratos NOE a los contratos de suscripciones a 36 meses y poder diferir el pago el pago tres meses y para lo que en particular para lo que son clientes existentes clientes de clientes existentes se les da acceso a lo que es Premium University el acceso a Premium APDynamics University que es el lugar para poder capacitarse y certificarse en ese mismo lugar que utilizan los ingenieros de APDynamics y de Cisco para capacitarse y para certificarse les vamos a estar dando acceso a los a los clientes dicho esto y siguiendo el consejo de mi amigo Peluca voy a parar un poquito ahora y les quiero mostrar si no se me han caído alguna de las pantallas de de Ciguan y de APDynamics para que lo fácil y lo intuitivo que es ¿no? entonces lo que están se está viendo ahora Matías la pantalla perfecto perfecto bueno esta es la pantalla de Ciguan esta es la pantalla de inicio de Ciguan si ustedes cliquen en el en el logo de Cisco esta es la pantalla de Ciguan esto para que entiendan es una demo que está corriendo en Dcloud es una demo que está corriendo en Dcloud en donde estamos monitoreando una aplicación que se llama APDynamics Financial ¿para qué? para mostrar la integración lo que hablábamos antes entre APDynamics y Ciguan entonces todo este flujo todo este flujo que va desde lo que es la aplicación de negocios hasta lo que es el storage control desde el arreglo de discos el storage este flujo es el que el producto el fruto de la integración entre APDynamics y Ciguan ¿no? tener esta visibilidad integral entre lo que es la aplicación y la infraestructura ¿no? entonces por poner un ejemplo APDynamics nos permite tener una visibilidad de 2 horas 24 horas 7 días y demás nos muestra las acciones pendientes que tenemos las sugerencias de las acciones pendientes por ejemplo acá hacer un escalar del heap de los diferentes application servers porque está impactando la performance nos da visibilidad de las acciones que tomamos cuáles fueron exitosas y cuáles no y a partir de acá puedo por ejemplo ingresar a no sé a los application servers y ver realmente perdón que lo estaba viendo acá cuántas acciones críticas tenemos cuántas acciones menores tenemos ingreso a lo que es el application server y de vuelta acá puedo ver cuáles son las aplicaciones cuál es el estado de salud cómo fue los tiempos de respuesta antes de las de las de las sugerencias y después de las sugerencias para ver cómo fue el impacto que tuvieron entonces acá puedo recorrer ¿no? esta aplicación y puedo ir viendo nodo por nodo o estadio por estadio de lo que es el full stack cuáles son las las sugerencias que tiene CWOM y cuáles son las cosas que las acciones que tengo que tomar por ejemplo todo lo que tiene que ver acá con la parte de desktops virtuales ¿no? acá está el pool de desktops ¿no? para poder ver este es el pool de desktops que están virtualizados y acá me muestra ¿no? cuál es el pool de desktops cuál es la utilización de los de los recursos en cuanto a lo que es CPU en memoria en storage entonces esto por ejemplo es lo que hablamos antes cómo puedo aplicar CWOM para hacer eficiencia en ambientes de este BDI y así bueno así puedo pasar ¿no? por todo cómo es el estado de la granja de servidores de servidores virtuales o las virtual machines todo lo que tiene que ver con el data center en general acá tenemos un BIPOD acá está el storage cuáles son las acciones que tengo que hacer el storage importante para tener en cuenta con CWOM es que es un producto es un producto que es agnóstico al hardware o sea es un producto que no 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 hace monitoreo y este y la administración de recursos de productos Cisco ¿no? es totalmente agnóstico el hardware que está corriendo abajo puede ser hardware del hardware HP hardware IBM no me importa es totalmente transparente y no y no necesita para instalarse no necesita agentes y la otra y la otra es que es está específicamente diseñado para para trabajar en ambientes híbridos ambientes de nube y ambientes on-prem entonces fíjense que acá me da la visión híbrida acá tengo la visión on-prem de la misma aplicación cuáles son los recursos de la aplicación que están corriendo en el on-prem y cuáles son los recursos de esta aplicación que se llamaba ADF en la nube ¿ok? esperen que está refrescando me permite la aplicación me permite planificar tareas me permite automatizar tareas migración de aplicaciones de la on-prem a la nube de la nube a la on-prem me trae me trae dashboards ¿no? de utilización me permite generar reportes para entender cómo estoy utilizando y obviamente tiene un tab de settings para poder trabajar y para poder definir esto es lo que quería mostrarles de CWOM ahora vamos a mostrarles un poquitito de lo que es AppDynamics cuando uno ingresa AppDynamics lo primero que ve es esto en realidad hay un monitoreo unificado que es monitoreo de las aplicaciones web monitoreo de las aplicaciones móviles de las aplicaciones en general de las bases de datos de los servers y rápidamente puedo tener a través de este dashboard saber dónde hay temas críticos dónde hay temas al ver este semáforo verde, rojo y amarillo y después tengo un overview por obviamente cuántas aplicaciones estoy viendo cuántos clientes cuántas bases de datos y demás después puedo ir a la lista de aplicaciones se puede listar de diferentes maneras esta es la parte de la vista del mapa es un poco más compleja porque no me lastre de todo pero para tomar una aplicación la que sea esta misma que estábamos hablando antes a The Financial acá ya me está diciendo que tengo problemas en la salud de un abogado problemas en las transacciones ingreso a la aplicación y ya me trae rápidamente el mapa de la aplicación el mapa de interdependencia de la aplicación este es el dashboard donde yo rápidamente puedo ver dónde están los problemas más críticos en esta aplicación tengo acá un nodo de orden processing que tiene un nodo de web frontend que también tengo un problema de performance el de account management que también tengo un problema de performance y si ven me apoyo sobre el nodo y ya estoy viendo cuál es esa performance en tiempo real de las transacciones si yo quiero por ejemplo entender qué está pasando con el nodo de web frontend clickeo y ya me trae bueno tengo tres casos errores críticos no tengo ningún warning ni tengo no tengo ninguno normal me muestra cuáles son los nodos me muestra cuáles son los servers asociados en este caso no los hay si tengo temas de la base de datos cuáles son las transacciones muchísima información muy rápidamente para poder entender si hago doble clic sobre el nodo me despliega el nodo y me muestra de vuelta la topología del proceso y qué es lo que está fallando me puedo parar sobre la transacción y entender en esta transacción cuántos milisimundos cuántos tiempos de respuesta cuántos calls por minuto hay cuántos errores por minuto hay ¿no? entonces esto es un pantallazo de lo que es la parte de de APM como para que vean la potencialidad que tiene la parte de APM y me voy a parar un poquitito en la parte de dashboard para terminar de hablarles cuáles son los diferentes dashboards que se pueden crear los dashboards se pueden crear hay algunos que son este como siempre estándares pero por ejemplo podemos entrar este que es la parte de una agencia el caso de una agencia de de turismo en donde este 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 dashboard se toma de los datos que la aplicación está recabando y rápidamente yo desde acá puedo entender bueno cuántos bookings hay cuántos deals de hotel de travel de 60 de trip packs puedo entender cuántas llamadas hay por nivel de agencia cuántos bookings hay por nivel de agencia el AppDynamics maneja versionado de aplicaciones y puedo estar monitoreando distintas versiones de aplicaciones para ver cuál es el impacto o sea un cambio en una aplicación móvil por ejemplo y le cambio la forma de acceder le cambio la autenticación le cambio el logo cualquier cambio que haga puedo hacer un deployment parcial de esa nueva versión y puedo analizar cuál es el impacto en el negocio pero lo bueno es que desde este voy a hacer pruebas de error no sale tan bien pero generalmente desde este desde este dashboard yo puedo cliquear y puedo acceder a información sobre lo que está pasando e inclusive dependiendo del dashboard puedo también si pudiera ingresar de vuelta a la visión de APM para para ver qué proceso es el que está el que está teniendo problemas ¿ok? entonces como pantallazo general de que son las dos las dos herramientas como para que tengan una idea de lo que estamos hablando Mati te paso el control dale buenísimo bueno muchísimas gracias Gaby la verdad que es re completo da para hacer dos horas de demo porque la verdad que todos los aplicativos que hay la verdad que es muy completo pero bueno no soy yo no soy yo el que les va a dar es la cantidad de material que hay que es un montón la verdad que para mostrar pero bueno bueno gracias a todos por asistir les voy a estar mandando el día de mañana la presentación para que puedan reverla nuevamente si detectan algún caso de gozo o algún requerimiento o algo cuenten con nosotros también con la gente de Cisco por supuesto y bueno cualquier consulta lo que necesiten estamos hablando así que bueno gracias a todos y gracias Gabriel gracias Gabriel y Andrea por estar siempre con nosotros Matías impecable la verdad que la combinación de todos y la participación y como dice Matías estamos aquí atentos a lo que ustedes necesiten y la idea es tener invitados especiales así como el día de hoy y lo que se les accede que estén muy bien gracias un saludo y y y